A continuación vamos a ver cómo conectar un Google Home o Google Nest al Wi-Fi. Primeramente ingresamos a la aplicación Home. Tocamos el más que se encuentra en la esquina superior izquierda. Configurar dispositivo. Nuevo dispositivo. Elegimos dónde lo vamos a tener. Va a empezar a buscar por Bluetooth a nuestro dispositivo. Ahí lo encontró, perfecto. Vamos a configurarlo. Contestamos esta pregunta. ¿Escuchamos el sonido? Sí. Ponemos en qué habitación se encuentra. Y elegimos la red Wi-Fi que queremos. Ok Google, ¿cómo estás? Excelente. Me siento Gardel con guitarra eléctrica. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximoítulo. Picitas. Si se southeast.